Bueno, estamos en Fortín Tiburcio, acabamos de compartir y disfrutar el acto oficial por el 107 aniversario de esta localidad, acompañados por el Intendente Pablo Petreca, por el delegado de la localidad, Darío de Francesco, y por la Secretaria de Salud, Fabiana Mosca. Bueno, ha sido un día muy especial, muy emotivo, Intendente, y con, bueno, mucha felicidad, ¿no?, por lo que se hace en el pueblo y por lo que se viene. Sí, mucha felicidad, porque es un día de festejos, un día de celebración, un nuevo aniversario de Fortín Tiburcio, un pueblo tan querido por todos nosotros, por todo el Partido Junín. Siempre es una buena oportunidad a los pueblos y a estas fiestas para reencontrarnos, para poder charlar con sus habitantes, habitantes que son excelentes, que tienen un corazón tremendo todos, y da mucha alegría ver cuando hay personas que le ponen mucho empuje, como el caso de Darío, para que el pueblo esté cada día mejor, como las distintas instituciones que también conforman y que también trabajan todos juntos, más comunes, para poder también hacer que el pueblo esté cada día mejor. Así que, bueno, para nosotros es un día festivo, es un día de fiesta, es un día de mucha alegría, porque también podemos estar aquí en este colegio, donde hoy también se pone en funcionamiento una radio, una radio que va a ser para toda la comunidad, la Fortinera, y eso también se debe al esfuerzo, a concretar sueños, ¿no?, entre los alumnos, los directivos, los profes, y también es para festejar. Y, bueno, por supuesto, otras lindas noticias, que una de ellas también será un nuevo trabajo para Darío también, pero es poder tener esta unidad de traslado. Uno de los compromisos que siempre asumíamos cuando, antes de ser intendente, y que los habitantes siempre nos pedían, ¿no?, de poder mejorar el sistema de salud. Fortin-Tiburcio es el pueblo que está más alejado de nuestro partido, y son ellos los que más, lógicamente, merecen poder tener una unidad de traslado para poder acercarse a los centros asistenciales, como en el caso del hospital, a la ciudad de Junín, así que nos parecía muy importante que sea Fortin-Tiburcio el primero en nuestra gestión para que pueda recibir esta unidad de traslado. Así que contentos por eso, y contentos también por poder festejar estos 107 aniversarios, una nueva fiesta del Fortin, ¿no?, esta fiesta que hemos implementado a partir del año pasado, con toda la comunidad, con todo Fortin-Tiburcio, como siempre decimos, la fiesta del pueblo es para ellos, es para que la disfruten, para celebrar. Así que, bueno, hoy es un día de fiesta verdaderamente. Darío, imagino la emoción, ¿no?, por el aniversario en sí, pero también por este clima de festivo que se vio aquí en el pueblo. La verdad que sí, hoy que estuviera todo el pueblo y las instituciones presentes acá, para mí es emocionante. Y después recibir los regalos que la veníamos ahí peleando, remando, con la doctora, con los teléfonos, era todo teléfono, y bueno, y hoy llegó el día, así que vamos a seguir festejando los cumpleaños de Tiburcio porque vienen bien. Bueno, porque además de la unidad de traslado, hubo también anuncios respecto a algunas obras que se van a hacer aquí. Sí, la verdad que sí, la obra es algo que estamos esperando todos los tiburcieros. Espero que ahora ya está todo encaminado. Y bueno, si Dios quiere, a fin de año, el año que viene, Tiburcio va a tener el asfalto, que tanto anhelaba. Bueno, y los festejos van a continuar, como decía el Intendente, con esta segunda edición de la fiesta del Fortín el próximo domingo. Así que invitamos a todos a que se acerquen al pueblo. Sí, la verdad que los tengo que invitar. Y ahí también agradecerle al Intendente porque sin él y su propuesta, esta fiesta no tenía Tiburcio una fiesta. Y bueno, con la idea de él, y fuimos sumando a la agrupación Gaucha, a las demás instituciones, y hoy pudimos lograr una fiesta de tres días. Algo hermoso. Así que los invito a todos a que vengan, como yo hoy les dije, a estos tres días, a la fiesta del Fortín, y que vengan a conocer a Tiburcio. Bueno, y la presencia de la doctora Fabiana Mosca tiene que ver precisamente con este importante anuncio que ha hecho el Intendente, doctora, con esta unidad de traslado que queda aquí, en Fortín Tiburcio. Sí, es muy importante porque va a permitir acercar salud, acortar los tiempos, y que se puedan trasladar las personas, aquellas personas que tengan problemas de baja y mediana complejidad. Es una de las promesas que el señor Intendente hizo, que fue aumentar los servicios en las localidades, y bueno, además de esto, se agregaron otros servicios, como fue psicología, como fue nutrición. Bueno, y vamos a seguir trabajando en pos de eso, de seguir mejorando los servicios.